Pues este vídeo se los había colgado en un corto, en un short, pero ha dado mucho de qué hablar, entonces creo que necesitábamos hacer una reacción. Y se trata de una entrevista de Mónica Valtodano y Julio López Campos, que es su hombre, en Europa. Andan de gira por Europa para el clan Valtodano López y pues esta entrevista ha sido un escándalo por las palabras que dijo Julio López Campos. Ya les dejo unos fragmentos y los vamos a ir analizando poco a poco. A los intereses de los pobres, a los intereses de los desposeídos. De manera que quiero decir que realmente nosotros no estamos aquí para denunciar a Ortega o quejarnos de Ortega. Andamos aquí en Europa para decirle a la gente, hay esperanza, hay posibilidades, las cosas van a cambiar y tendremos seguramente, no muy lejano, una Nicaragua mucho mejor y verdaderamente democrática. Sencillamente dantesco. Ahí lo escucharon y lo vieron, no me estoy inventando nada. Y dijo pues de que el clan Valtodano no anda denunciando a Ortega. Ahí lo escucharon clarísimamente. Entonces la pregunta es, ¿de parte de quién están estos sandinistas disidentes? ¿Están de parte de la oposición o están de parte del régimen? Porque se supone que el primer mandamiento, la primera norma, la primera regla de todo opositor es denunciar todos los atropellos que está haciendo Ortega y la dictadura sandinista. Pero según esta momia, este Betuzdo dice que ellos no andan denunciando realmente a Ortega, sino que andan llevando buenas nuevas, aires de esperanza de que todo va a cambiar en Nicaragua. Pero es que si no se denuncia el régimen, aquí nunca va a cambiar nada. Y esta siempre les he dicho que es la oposición fachada, la oposición funcional, los sandinistas infiltrados, la quinta columna que está haciendo su trabajo. Descaradamente, sinvergüenzamente, andan por todo el mundo blanqueando la tiranía sandinista de Ortega y Murillo. Como les digo, esto mucha gente se ha molestado y no es para menos en las redes. Yo mismo les colgaba un corto hace como dos días o ayer creo que fue y tenía varios comentarios y la gran mayoría repudiando estas palabras de Julio Campos. Y este supuestamente es uno de los grandes intelectuales que tiene en estos momentos la oposición. Pero vean, este actuar del clan baltodano es normal. Porque fíjense que ellos, cuando Ortega tuvo aquella conferencia de prensa en donde muchos salieron a respaldarlo por lo que le hizo a Soy la América, ya saben que pues Ortega, no puedo decir las palabras porque si no censuran el video, pero ya saben que le arruinó la vida Soy la América cuando ella era una niña, ya lo denunció. Entonces una famosa conferencia que hubo, dos de los personajes que salieron a defender al tirano fue la Mónica Baltoano y fue Julio Campos. Y aquí está la prueba. Esta es una de las fotografías de esa conferencia de prensa. Vamos a seguir con otro fragmento de la entrevista. ...e Europa y también para Daniel Ortega. En la base de sustentación actual de Daniel Ortega en el ejército, la policía, en las estructuras del Estado, es importante que él esté claro, que estén también claros en Europa y en otras partes que somos miles, miles los sandinistas, no orteguistas. Y ya llegará el momento en que tanto del ejército, de la policía y de las estructuras estatales, estas voces se harán sentir. Pues estamos llegando ya. Lo escucharon pues claramente, ellos son sandinistas, no orteguistas. Esa no es una palabra que nos inventamos aquí en este canal o en otras partes de la red donde criticamos fuertemente a los sandinistas infiltrados y los sandinistas disidentes. Ese es un mote, ese es un título que ellos mismos se dieron. Ellos se auto llaman sandinistas no orteguistas. Entonces le escucharon pues de que según él, el ejército y la policía son la base del régimen. Pero vean cómo se contradice a los diez segundos. Y después dice que los sandinistas no orteguistas, que están dentro del mismo ejército y la misma policía, vaya el momento que se van a arreglar. Bueno, pero han pasado seis años y no lo han hecho. Entonces según estos disidentes, pues su plan es que los sandinistas orteguistas se conviertan a sandinistas no orteguistas y cambien de caudillos. Cambien a Ortega por la Mónica o por la ahora María Tellez o por Sergio Ramírez. Pues lamentablemente para el pueblo de Nicaragua esto sería prácticamente cambiar una dictadura por otra. Porque los comunistas, los socialistas no creen en la democracia. El sandinismo nunca ha sido democrático. Entró por las armas y sólo va a salir por las armas. Así es que salió en el 90. Las elecciones, recuerden, del 90 fueron originadas por la contrarrevolución. Sin la contrarrevolución no se hubieran dado las elecciones del 90. Sigamos con el último clip de esta entrevista nefasta de estas dos momias. Estar afuera y nosotros estamos trabajando en eso y una de nuestras tareas en estas giras que hacemos en Europa o en otros países es el de decir que esa oposición es plural, que hay fuerzas con pensamientos ideológicos distintos, que nosotros representamos un contingente que viene de la lucha contra Somoza, que viene de la revolución, que seguimos teniendo los mismos sueños democráticos transformadores y de justicia social, pero que tenemos que ser capaces de construir un frente unido con todas las expresiones de la oposición y que... Bueno, con esto que dijo la Valtodano me queda claro de que ella es una quinta columna, es que esa es la verdad. Para mí es uno de los caballos de Troya que tiene el trompudo dentro de la oposición y es que la Valtodano realmente envidia a la Chayo. Ella desde los 80 quería ser la mujer del tirano y en estos momentos ella quisiera ser la co-dictadora, desearía con todas sus fuerzas estar pues a la derecha del Moclin. Y con esto que acaba de decir, que la oposición es plural, de que ellos vienen de la revolución, de luchar contra una dictadura, pues son un montón de manipulaciones y mentiras que dijo en un momentito. Lo que ella no dice es que ellos siguen defendiendo al sandinismo que le causó la peor guerra civil a Nicaragua que ha vivido en su historia. Más de 50.000 muertos por unos muertos de hambre que usaron las armas para entrar al poder y se fueron solo por las armas. Ella no dice de que luchó contra una dictadura pero formó parte de otra dictadura que duró 11 años en los 80. Tampoco dice que dentro de la oposición, aunque es plural, las minorías están sobre representadas. El sandinismo es una minoría. Los sandinistas norteístas son una minoría muy pequeña que está sobre representada en la oposición política. Entonces, estos son los términos que manipulan, que tratan de darle vuelta y que tratan de, digamos, vender una realidad que no existe dentro de Nicaragua o mejor dicho, dentro de la oposición nicaragüense. Ellos quieren simular que ser plural es lo mismo que, digamos, igualdad de condiciones políticas. Y no, siempre les he dicho, el peso del movimiento campesino no es igual al peso de todas las ONGs de papel. El peso de los sandinistas disidentes jamás va a ser igual al de los antisandinistas o al de los liberales. Pero, pues, ellos andan mintiendo a diestra y siniestra en Europa. Sabemos que los europeos son socialistas declarados, muchos de ellos ultraizquierdistas comunistas y, pues, andan en su charco los del clan baltobano. Bueno, muchas gracias, suscribanse, compartan y hasta la próxima.